VAMOS DIEGUITO CON CABECITA 5,4,3,2,1 VAMONOS Izquierda 3 Seguido de la derecha 3 Seguido de la derecha 3 Seguido de la derecha 3 Para la izquierda 5 No vemos más fría VAMONOS Izquierda 3 Izquierda 5 Izquierda 4 No dudes interior Para 100 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Ojo Para la derecha 3 Para SITUA Vente en parte izquierda 4 No dudes Para la derecha 5 Para la derecha 5 Izquierda 3 Izquierda 3 Para la derecha 4 SITUA Por Jaquas en parte Centro arriba Por Izquierda 5 Bajamos Izquierda 5 Ojo, derecha 4, 0, 2 Ojo, derecha 4, 0, 2 Para izquierda 2, mala Izquierda 2, mala Para 50, viento, izquierda 5 50, viento, izquierda 5 Y enseguida, derecha 5 Para pronto, izquierda 5, 0, 0 Izquierda 5, 0, 0 50, viento, derecha 3 Y enseguida, izquierda 3, sierra Izquierda 3, sierra Para derecha 2, bajamos Izquierda 3, para derecha 2, bajamos Derecha 2, bajamos Izquierda 5, izquierda 5 Sin duda, por interior Izquierda 3, larga 50, ojo, derecha 2 Ojo, derecha 2 Y muy seguido, izquierda 3, por interior fe Izquierda 3, por interior fe Para derecha 4, para derecha 4, B Derecha 4, B Seguida, izquierda 5 Y muy seguido, izquierda 4 Vamos, izquierda 4 Empuja fuera 50, 5 fuera Darde, derecha 4 Darde, derecha 4 Para izquierda 5, para izquierda 5 En casa Izquierda 5, en casa Sin duda, izquierda 5 En cuenta, listo Izquierda 5, hacia derecha 5 Ojo, arrasante, estrecha Ojo, estrecha, derecha 1 Y muy seguido, izquierda 4 50, sin duda En piedra, izquierda 5 Sin duda, larga, doble Izquierda 5, larga, doble Para 100, viento Derecha 5, para poder Derecha 5, para poder Izquierda 4, pronto Izquierda 4, pronto 50, viento Para izquierda 5 Izquierda 5 5, para derecha 5 Derecha 5, para izquierda 5, menos Derecha 5, menos Seguido De derecha 4 Plasante a centro Baja, izquierda 5 Baja, izquierda 5 Seguido, derecha 4, larga Hasta corral Derecha 4, larga Hasta corral Seguido De que la cosa cierra Escupe fuera Escupe fuera Para ojo Ojo, derecha 2 Ojo, derecha 2 Hasta la que se maló el cuidado Para izquierda 3 Mera, izquierda Y la primera Y la primera Y la otra Escupe fuera Inquierda 5 Izquierda 4, por interior Izquierda 4, por interior Y seguido, derecha 2 Seguido, derecha 2 Y ojo Y seguido, izquierda 2, pronto interior Izquierda 2, pronto interior Izquierda 2, pronto interior Venga, vamos Izquierda 3 Para izquierda 3 Seguido, derecha 3, larga Derecha 3, larga Ojo, cruce Izquierda 1, por stop Izquierda 1, por stop Ahora, este Conojo, derecha 5 Ahora, cruce Derecha 5 No dude, centro Derecha 5 No dude, centro Por aquí 100 minutos Vamos Segundo poste Segundo poste Izquierda 5 Camparola Izquierda 5 Camparola Para izquierda 5 Aprovechar Izquierda 5 Aprovechar Ahora, ojo Derecha 2 Ojo, derecha 2 Ojo, derecha 2 Y seguido Ojo, izquierda 2 Ojo, izquierda 2, pronto Y muy seguido, derecha 3 Izquierda 4 Para derecha 5 Arrasante centro Arrasante centro Para 100 Listo La Casa Verde Izquierda 5 Y ojo, cruce izquierda Ojo, cruce izquierda Y ojo, cruce izquierda Crente Sube 200 hasta cruce Por centro Sin dudar 200 hasta cruce Sin dudar Derecha 5 Larga Vente Vente La Casa Verde La Casa Verde 100 No valla Izquierda 2 Izquierda 2 Redonda Izquierda 2 Redonda Izquierda 2 Siguiente Derecha 5 Sin poder Derecha 5 Sin poder Seguido Izquierda 5 Por interior No dudes Por interior No dudes Derecha 5 Hasta puro Derecha 4 Derecha 4 Y seguido Izquierda 5 Por interior 50 Hasta puerta Verde Hasta puerta Verde Derecha 5 No cortar Derecha 5 No cortar Ojo No cortar Derecha 5 Y seguido Izquierda 5 Y ojo Cruzareña Por centro Ojo Cruzareña Por centro Mierda Izquierda 5 Por dentro Izquierda 5 Por dentro Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 6 Perdón Izquierda 5 Izquierda 5 Vale V Jerda 5 Derecha 3 Seguido Derecha 3 Seguido Derecha 2 50 50, rostante 50, rostante 35 35 50, bote por derecha bote por derecha para ojo izquierda 1 para derecha 2 para derecha 3 para 50, bote por izquierda ojo cruce derecha 2 bajamos ojo cruce derecha 2 bajamos vamos vamos sitúa para derecha 2 para izquierda 1 para izquierda 1 para izquierda 1 para derecha 5 5 o izquierda 5 fondo garreco cierra 3 o izquierda 5 fondo garreco cierra 3 cierra 3 para derecha 2 para derecha 5 seguido izquierda 5 por interior fe por interior fe y muy seguido derecha 5 y muy seguido izquierda 4 ojo frenando mucho izquierda 2 frenando mucho izquierda 2 para puente derecha 2 derecha 2 doble y muy seguido izquierda 2 muy seguido izquierda 2 muy seguido izquierda 2 en su puerta en su puerta y vamos izquierda 2 ojo izquierda 2 doble vamos izquierda 2 doble gente izquierda al final o fondo garreco derecha 2 2, 2 en fondo, perro, derecha 2. Para izquierda 3 dobles. Izquierda 3 dobles. Izquierda 3 dobles. Y ojo. Izquierda 2 frontos. Izquierda 2 frontos. Y 2 frontos. Seguido derecha 2, redonda larga. Redonda larga. Para ojo. Izquierda 1 por dentro. Izquierda 1 por dentro. Reglo. Y muy seguido. Derecha 2, 1 bote. Derecha 1 bote. Para. izquierda 2, izquierda 2, se estrella, se estrella 50, derecha 3 derecha 3, y ojo, frenando, izquierda 1 para fondo, berranco, derecha 2 berranco, derecha 2, se cierra izquierda 2, se cierra seguido, izquierda 4, larga, fe izquierda 4, larga, fe 50 a 50, ojo, cruza derecha, ojo, cruza derecha aquí no jale, aquí frenalo, aquí no jale, frenalo cruza derecha, para abajo, bote, por dentro, por centro ojo derechado, sucio, cortar mucho ojo derechado, sucio, cortar mucho piezas 4, piezas 4 seguido, derecha 5 pulchado, iaечuito, izquierda 3, escupe fuera izquierda 3, escupe fuera para izquierda 3, baranda la Giro regulations, aquí en baranda, derecha 3 baranda, derecha 3 estrello, estrello parada izquierda, secucio pero secucio entiendo ¡Suscríbete al canal!